Bueno, Alessandra Lugaro, su primera experiencia en un debate, su primera reacción, ¿qué le pareció? Bueno, no es mi primera experiencia porque he debatido con mi familia toda la vida. Realmente me gustó mucho la experiencia, sin embargo me gustaría que hubiese una mayor oportunidad para hablar de temas que son prioridades para el país. Sin embargo, pues siempre se escogen temas que generan muchos clics, como estatus, economía, pero la educación es un tema que tenemos que conversar de forma urgente. Así es que yo exhorto a los administradores de los debates en que este tema se toque, el tema de la salud que es sumamente importante para los puertorriqueños. Su impacto en las redes sociales obviamente ha establecido un nuevo paradigma en términos del respaldo del pueblo, en términos de las redes sociales. ¿Se va a traducir eso en votos? Pues mira, definitivamente un like no es igual a un voto, eso me toca a mí lograr seguir llevando este mensaje. Y le toca a todo este movimiento de personas de todas las ideologías en poder hacer al puertorriqueño entender que no podemos seguir votando por herencia o por venganza. Sin embargo, las redes sociales sí han llegado para cambiar la política del país, porque podemos desintermediar esa comunicación entre el candidato y el pueblo. Yo no dependo del medio de comunicación masiva para comunicarme con ese pueblo, ya ellos no están viendo un mensaje tergiversado, ellos me escuchan a mí, contestarles, hablarles directamente, escucharlos. Y yo creo que eso llega a cambiar toda la política y nuestra forma de comunicarnos con la gente. Yo creo que hay que retomar ese proceso nuevamente y las redes sociales nos permiten definitivamente alcanzar a la gente de forma exponencial. ¿Y cuáles de los temas que se trajeron fueron para ustedes los más relevantes? Definitivamente el tema económico. Puerto Rico necesita un desarrollo económico planificado, que trabaje con unas vertientes importantes que no se han estado trabajando jamás. Hemos tenido una planificación de desarrollo económico en Puerto Rico y eso es algo bien importante. Sin embargo, creo que se dejaron fuera temas cruciales como la educación, como la salud y espero poder abordarlos en un futuro debate. Finalmente, su mensaje para la gente y las comunidades del centro de Puerto Rico, de Barranquita, donde yo soy, y los pueblos limítrofes. Mira, mi mensaje para las comunidades del centro es el mismo que para todo puertorriqueño. Tenemos que atrevernos a cambiar esto. No podemos seguir votando por lo que nos trajo hasta aquí. Y esta vez Puerto Rico tiene opciones viables de candidatos con la disposición de trabajar por Puerto Rico. Yo les exhorto, yo no les estoy pidiendo un voto desde ahora, yo les estoy pidiendo que por favor nos evalúen a todos, vean nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestra disposición de trabajar por Puerto Rico y se atrevan a ser parte de este cambio. Las decisiones, las elecciones no las determina el nuevo día, no las determina un periódico, una encuesta, las elecciones las determina la gente con su voto. O sea que hasta el día de hoy, todos tenemos la misma oportunidad de ganar, depende de lo que las personas decidan cuando entren esa una el 8 de noviembre. Gracias por estar con nosotros en Punto Reni, un placer. Un placer siempre. Claro que sí. Un placer en posición. Regresamos, recuerden visitarnos en Facebook, en Punto Reni.